Sí, Ayer, Justina, destaco que vienen siguiendo lo que está ocurriendo dentro de tribunales, fundamentalmente con el seguimiento de la causa donde se busca saber la culpabilidad o no sobre el acusado de la muerte de Milton Luna. Y aquí los familiares y amigos están con una vigilia, escuchando lo que está sucediendo en el interior, y fundamentalmente brindando el apoyo a su mamá, María de los Ángeles, que está con nosotros, aunque está parte de la familia también y más amigos de Milton. La intención es saber cómo vienen transcurriendo este tiempo y con qué expectativa hoy podría haber finalmente resolución. Sí, hoy finalmente creo que va a haber una resolución, eso fue lo que me dijo mi abogado, José Barbayelata, y bueno, lo que he escuchado por los medios también. Así que bueno, nosotros hace tres días que venimos, dos días que venimos con hoy tres, acompañando a Milton al nombre de mi hijo, al nombre, porque él ya no está, lo mataron, lo asesinaron en plena pandemia, sin ninguna defensa, porque todas las pericias dan, nosotros hemos presentado todas las pruebas suficientes. Así que bueno, confiamos en el pueblo, porque este jurado es el pueblo, confío en mi pueblo y en la transparencia también de lo que se está dando, lo que es este juicio, esta nueva modalidad de tener los jurados, que es el pueblo, lo confío plenamente en mi pueblo, porque además hay pruebas, están las pruebas y bueno, creo que si hoy ya no se culpa al asesino, ya no se puede esperar nada de la justicia. Así que... Destacando que bueno, han estado siendo desde el primer minuto, haciendo el seguimiento de la causa, mencionaba que se ha encontrado con esta particularidad, también bueno, las víctimas de hechos similares al del mito se han acercado a usted, ¿esta modalidad de juicio de alguna manera trae alguna esperanza de que con el aporte del pueblo, como usted decía, pueda haber una resolución que realmente haga justicia? Sí, yo estoy con toda la... Siempre estuve con toda la fe porque soy creyente, con toda la esperanza, creo en la justicia divina y creo en la justicia de los hombres. Estoy con toda la fuerza, toda la esperanza, esperando el fallo. Mucha gente ha venido, amigos, familia, habla del apoyo justamente a Milton y quién era. Sí, sus amigos del barrio donde él estaba cuando fue este hombre y se fue con él y lo mató, le dio confianza y lo mató. No sé en qué estado estaba, pero lo mató. Están sus amigos, mis familiares, los que hemos podido llegar porque con todo este tema de la pandemia también. Nosotros hemos venido con todo el respeto, cumpliendo con el protocolo, todo lo que más hemos podido que requiera la pandemia. Y bueno, acá vamos a estar como lo que somos, gente de bien, esperando, controlados, porque es muy difícil a veces, pero bueno, acá estamos demostrando que nosotros somos gente de barrio, que nosotros somos pueblo, pero que somos respetuosos, que respetamos la justicia. Acá estamos tranquilos, esperando y sea lo que sea, vamos a seguir tranquilos, demostrando quiénes somos. Somos de barrio, pero somos buena gente y merecemos justicia.